Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de hitos bien importantes, bien significativos que se van a desarrollar en los próximos días. Todo esto es marcado, por cierto, por los panamericanos que ya se vienen en nuestro país. Santiago 2023, usted puede ver justamente cuántos días, cuántos minutos quedan para esa fiesta deportiva. 23 días, 7 horas, 23 minutos y 10 segundos a esta hora. Y justamente vamos a hablar con el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Ministro? Buenas tardes. Hola, Ministro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Hola, Ministro. Sí, bueno, hay que decirlo, ¿no? Dentro de las últimas encuestas que salen de la evaluación del equipo de gobierno, el que sale con mejor evaluación, Ministro, dicho sea de paso. Pero preguntarle, hablábamos de los hitos. ¿Usted va a ir a México ahora, ¿no?, a buscar el tema de la llama? Así es, así es. Justamente el día de mañana estamos viajando justo a Panamá. Vamos a ir a la Corporación Santiago 2023 para ir a cumplir con esta tradición también del juego de los Juegos Panamericanos. El desplazamiento es hasta Teotihuacán. Cumpliendo con este proceso de traición, el mismo día viernes estamos regresando a Chile, pues, de la ceremonia correspondiente. Y, posteriormente, acá se van a prender las antorchas para que recorra este fuego todo nuestro país, desde el extremo norte al extremo sur y también considerando Rapanui, por supuesto. ¿Ese va a ser el trayecto, Ministro, entonces, que va a tener? O sea, ¿la gente lo va a poder ver? ¿Va a poder ver la llama Panamericana? Justamente. Así es. Justamente ese es el objetivo, que pueda tener la presencia en cada una de nuestras regiones. Las autoridades a nivel regional han diseñado los recorridos para que sea representativa, para que, además, pueda efectivamente la comunidad también participar de este hito relevante y significativo. y, adicionalmente, también a convocar a actores relevantes dentro de la comunidad, sean organizaciones, sean deportistas. En fin, creo que ahí hay un espacio muy interesante para, efectivamente, compartir lo que es la realización de este gran evento polideportivo en nuestro país. Sí, el más importante, ¿no? En la historia. Sí. Para que la gente sepa. Ministro, bajo ese concepto, nosotros estuvimos en una pauta con Harold Maynickle hace una semana y él nos contaba y nos decía que la entrega de los trabajos del Estadio Nacional iban a ser la primera semana de octubre. Yo, personalmente, he tenido la... La próxima semana, perdón. Sí, la próxima semana. He tenido la posibilidad, vio cerca, y he pasado siempre, y la verdad es que las construcciones, insisto, yo no he estado dentro del estadio, pero a mí, desde afuera, me pareciera que no sé si estamos tan en el tiempo. Yo creo que si es que llegamos justo o incluso nos podemos hasta pasar. ¿Se tiene esa evaluación? ¿Ustedes tienen esa medición? ¿Tienen la certeza de que el estadio va a estar a disposición 100% el 20 de octubre? Así es. Todos los grandes espacios que, por cierto, tiene el Parque del Estadio Nacional, hay que recordar, que son 64 hectáreas, donde gran parte del trabajo ha sido justamente el parque de este maravilloso recinto. Adicionalmente, hay muchos nuevos espacios que ahí están considerados. Está el Centro de Deportes de Contacto, el Centro de Deportes Cubano, el Centro de Deportes Colectivo, el Centro de Deportes de Raqueta, el primer centro paralímpico en nuestro país, el Centro de Deportes Acuático, el nuevo espacio que tiene también el Estadio Atlético Mario Recordón y además las mejoras al coliseo que llevan cancha, pista, iluminación, pantallas, tribunas y adicionalmente el patinódromo que también se ha restaurado. Así que es una gran cantidad de espacios deportivos. Pero efectivamente hay hoy, y hay que también tener presente que hay trabajo porque se están instalando muchas tribunas, muchas carpas que son para efectivamente tener temas logísticos y operacionales en tiempos de juego, sean de jueces, sean de alimentación, sean espacios para las delegaciones, etc. Así que hay mucho movimiento, por eso hemos también privilegiado que toda esa instalación se vaya cumpliendo de la manera más rápida posible y efectivamente es muy probable que ya la próxima semana tengamos el día en que se va a ir avanzando en esta materia para dejar toda esta información y puedan visibilizar cada uno de los recintos que por lo demás están realmente fantásticos. Yo he tenido la oportunidad de estar en ellos, obviamente haciendo los recorridos, haciendo las revisiones, viendo los temas en que ya la corporación ha ido ingresando para poner el equipamiento, la implementación, las separaciones, todas las marcas que corresponden. Así que creo que había un avance bien importante y va a estar todo preparado para recibir la competencia como corresponde. Claro, recibir la competencia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el complejo acuático? Se ha hecho denuncias, de hecho, en Bio Bio Chile hay una entrevista, Aranza Salazar, nadadora, ¿no? Dice que se van a tener que ir a entrenar a Perú. Es que siempre se supo que los procesos de entrenamientos y o de competencias que las mismas federaciones programaron, muchos de ellos se iban a tener que agendar de acuerdo a la disponibilidad de recintos. Chile no tenía un recinto de estándar internacional y que, dado el requerimiento de estos juegos, evidentemente había que alcanzarlo. Efectivamente, también a través del IND informó en su momento y adicionalmente no solamente se informó, sino que además se financiaron los procesos de preparación que han correspondido fuera del país, porque efectivamente no en todas partes hay disponibilidad de los elementos técnicos para que esas federaciones puedan entrenar. Y efectivamente, en el caso de la natación, así como anteriormente lo hizo participando en otros eventos en Europa, ahora está cumpliendo una preparación también en Perú. Y eso no se podría haber planificado mejor porque, claro, escucho por sus palabras que esto es algo frecuente. Ahora, uno pensaría que lo ideal es que los nadadores ensayaran acá, evidentemente. Los locales, sobre todo. Exactamente, van a tener que viajar a Perú, estamos a días de que comience, pero no se pudo haber programado mejor esto. Además, hay un gasto económico, hay un gasto emocional, hay cansancio. ¿Va a influir en la preparación del deportista? Bueno, todo puede tener un matiz, sin lugar a duda. Ahora, efectivamente, el paso que yo creo que es incontrarrestable es que van a participar en un evento único, el nivel de un panamericano, la relación que existe entre lo deportivo, el avance en materia de infraestructura, la experiencia de competir en el país con las tribunas llenas y de vivir este proceso, creo que también es muy gratificante. Pienso que, además, en esto, también el poder disponer para el futuro, para que efectivamente no vuelva a suceder que ante un evento sudamericano, un juego de sur, un nuevo panamericano específico o más competencia, deba suceder lo mismo. En algún momento hay que tomar esa decisión y avanzar en esta materia. Ministro, esto va a quedar como un gran legado también para el deporte, me refiero al Parque Estadio Nacional. Desde el IND ya dijeron, y a nosotros también, nosotros sabemos esa información, que es muy probable que se... A ver, la invitación es a la familia para que vaya, para que esté ahí con todo lo que se está haciendo, para la selección chilena, para que juegue clasificatorias, y para recitales. Se habla de que a los clubes se les cortaría esa posibilidad. De hecho, acá el gran perjudicado, por ejemplo, sería la U de Chile, que está esperando en marzo recuperar eso, y me imagino otros equipos. ¿Eso está pensado así definitivamente? No, lo que se ha señalado es que efectivamente en el Parque del Estadio Nacional debe darse una convivencia que apunte a que efectivamente la familia pueda estar presente en los distintos escenarios deportivos. Es por eso que uno puede ingresar a estos distintos escenarios por distintos accesos, algunos muy expeditos para cada uno de estos recintos. Exclusivo, digamos. Exacto, cosa de que no signifique paralizar otro espacio, producto de que estamos... Voy a poner un ejemplo. Si hay un evento de judo, karate, tecundo, en el Centro Deportes de Contacto, si hay un ATP de tenis, no puede ser que se paralice uno con el otro. Entonces, esto no significa de modo alguno restringirle anticipadamente a alguien porque después hay que generar esta agenda y me parece perfecto que convivan conciertos con partidos del Campeonato Nacional, con eventos del hockey césped. Es más, apenas terminen los juegos para... ¿Los para americanos? ¿Los para americanos? ¿Los para? Inmediatamente, de los para panamericanos, inmediatamente tenemos un mundial junior de hockey césped femenino. Y por supuesto que nos interesa y por supuesto que colaboraremos para que eso se despliegue de la mejor manera posible, porque entendemos la relevancia que tiene. Y si hay otra actividad en el menú, o si hay otra actividad en el estadio atlético, bueno, hay que generar que esa relación que ahí se produzca sea lo más armónica posible. ¿Se va a cerrar el CAR para arreglarlo? El Centro de Alto Rendimiento efectivamente ya ha tenido mejoras en este periodo, va a ser utilizado también por parte de la corporación, así como la residencia, también la residencia del hotel. Una cosa es el Centro de Alto Rendimiento, donde está el tema más práctico, digamos, más de entrenamiento. Y otra cosa distinta es la residencia, donde está además la alimentación. Ambos espacios van a estar siendo utilizados por la corporación, porque se requieren de muchas oficinas, de muchos espacios para todos los temas logísticos, que ya lentamente también ellos están comenzando a utilizar. ¿Y qué va a pasar con los deportistas que entrenan ahí, que están preparándose para el Panamericano? Hay algunos que tienen todavía espacios, y respecto de residencia también se les informó, y a quienes van a estar y siguen participando en preparación para los Juegos, ellos van a ser trasladados a residencias para que efectivamente puedan estar este tiempo sin problema, en otro lugar, pero absolutamente acondicionado, para que puedan estar y prepararse también para el periodo que viene. ¿O sea, no va a afectar en su preparación? No, para nada, al contrario. Nosotros lo que queremos es que estén lo más cerca posible y buscar las mejores fechas para poder anticipar todo lo que se pueda, todos estos espacios, no solo para preparaciones, sino también para lo que va a ser ya la recepción directa de las mismas delegaciones. Bien, ministro, le queremos agradecer mucho su tiempo, sabemos que va a viajar entonces, vamos a llevar también todos los detalles de ese hito. Jaime Pizarro, ministro del Deporte, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Le voy bien con la llama? Muy bien, hasta luego, gracias. Que esté muy bien, gracias. Santiago 2023, ahí usted puede ver el tema de las entradas, si las adquirió, las gratuitas, tiene que validarlas, eso sí, también hasta el 29 de septiembre.